Robert Kiyosaki es un empresario e inversionista estadounidense de origen japonés nacido el año 1947 en Hawái. Es conocido por haber escrito algunos de los libros de finanzas más exitosos de todos los tiempos, como son Padre rico, Padre pobre, El cuadrante del flujo del dinero o Guía para invertir del Padre rico, donde pone de manifiesto la importancia de adquirir activos que pongan dinero en tu bolsillo. Veamos pues cuatro claves para ser rico según Robert Kiyosaki. 1. Ser empleado no es buen negocio. El ser empleado únicamente te garantiza que serás pobre toda tu vida, porque cuanto más ganes, más impuestos pagarás. Las leyes están hechas de modo que perjudican a los empleados o autoempleados, mientras que benefician a los dueños de negocio e inversionistas. Un empleado, llegado a un nivel de ingresos, puede estar pagando más del 56% de su sueldo en impuestos antes de recibir su dinero. A eso habrá que sumarle otras tasas como el IVA, el IBI y demás, lo que hace que aproximadamente el 80% de su salario, sin contar sus gastos fijos, se lo quitarán sin que ni siquiera pueda decidir en qué utilizarlo. Además, va a trabajar para otra persona a la cual va a hacer rica mientras que puede ser despedido en cualquier momento. No podrá heredar su trabajo a sus hijos y le quedará una pensión ridícula que le hará vivir aún más pobre en su edad de retiro. 2. Estudiar en la escuela no garantiza nada. Estudiar en la escuela no va a garantizar nada en el futuro de la persona. Claro que tener estudios académicos es importante y ayudará durante toda la vida a tener un buen nivel cultural, pero por lo que respecta al dinero no tiene gran influencia. Será más importante tener inteligencia financiera que inteligencia escolar. El sacarse una carrera, incluso un máster o doctorado, no asegura nada. Como mucho puede hacer a uno ser autoempleado y, por lo tanto, estar situado en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero, donde los impuestos irán en tu contra como cuando eres empleado. Cuanto más dinero uno gane, más tasas fiscales tendrá que abonar, haciendo que uno trabaje por dinero. Y su único modo de ganar más será trabajando más tiempo y más duro, haciendo perder al individuo calidad de vida. 3. Invertir en empresas. Muy importante, según Robert Kiyosaki, es invertir en empresas. Estudiar mucho dónde va uno a poner su dinero. Ver la tasa de retorno que tendrá su capital y analizar el flujo de efectivo que dispondrá para reinvertirlo y, de este modo, generar un patrimonio por el cual vivir con ingresos pasivos. Los beneficios de ser inversor radican en sus incentivos fiscales, ya que, a diferencia de empleados o autoempleados, los impuestos a pagar son mucho menores que estos, al estar situado en el lado derecho del cuadrante del flujo de efectivo. Superando un nivel de ingresos, la tasa máxima fiscal se puede situar en torno al 27% como máximo. Y de este modo, cuanto más ganes, menos impuestos pagarás en proporción. Otra idea que da es invertir en tu propio negocio y con los beneficios volver a reinvertir y así sucesivamente. 4. Convertirse en dueño de negocios. La idea primordial de Kiyosaki radica en que uno debe ser dueño de negocios, crear las empresas y aprovecharse de este modo de las ventajas fiscales. A diferencia del empleado o autoempleado que pueden llegar a pagar más de la mitad de su sueldo en impuestos, al crear una empresa mediante el impuesto de sociedades, como muchos se llegará a pagar un 30% de tasas. Al ser dueño de negocio, los beneficios pueden ser infinitos, ya que al tener a gente trabajando para ti, el tiempo no juega en tu contra, sino que uno puede no hacer nada y seguir ganando dinero, a diferencia de los empleados que intercambian el tiempo por ingresos. Una vez en posesión de un negocio, la idea de Robert es aplicar la fórmula tantas veces sea necesaria para abrir otros tantos negocios que funcionen sin que uno tenga que trabajar en ellos. Suscríbete y propon sobre qué quieres que hable en el siguiente vídeo.